¿Cómo que ya salí? ¿Cómo que ya...? ¿Cómo no me avisaste? Perdón, les pido disculpas. Es que estoy compenetrado. Estaba hablando con un amigo sobre los refranes. Estoy obsesionado con el tema de los refranes, que tienen que ver o no y te generan creencias. A ver, para que me presten atención, para que me entiendan. No hay mal que por bien no venga. Por ende, si vos querés cumplir tu objetivo, no sé si te tiene que ir mal primero o te tiene que ir bien. Te tiene que ir mal, te tiene que ir bien. ¿Qué quiero primero? ¿El mal o el bien? Otro, a ver si me entienden con esto. A caballo regalado no se le miran los dientes. Te tiene que gustar todo lo que te regalan. O sea que te obligan a mentir. Vos me estás regalando algo que a mí no me gusta y te tengo que decir, sí, me encanta. Te están obligando a la mentira. Y así un montón de refranes que nos van generando creencias. Y ahora tengo uno, ahora tengo uno que es el top. Es el refrán de remera. Ese, el que te pondrías en la t-shirt, como dicen en Panamá, una remera negra, frase blanca, para ir al boliche a la discoteca. El que dice, querer es poder. Bomba, ¿no? Querer es poder. Ese refrán que maximiza el querer y que dice que si lo querés lo vas a lograr tener. Y para colmo, en esta era de la modernidad, donde el querer está teniendo tan buen marketing, tiene tan buena prensa. Vos te metés en las redes sociales y lo primero que empezás a observar son los gurús de la felicidad. Que te dicen, si querés, podés. Si querés, podés. Tenés que querer y vas a poder. Lo vas a obtener. Y así un montón de refranes, frases positivistas. Obvio, prohibido estar mal. Esas frases positivistas que hasta a veces se empalagan. Y por eso, hoy les voy a contar una noticia. Escuchen este dato. El 80% del éxito en las personas se debe a partir de las emociones. Tiene que ver con lo emocional. Existe un 20% que ya depende de algo más analítico. Muchos lo denominan, tiene que ver con la suerte. Por eso, el querer es tan importante a la hora de lograr un objetivo. Pero tenemos que entender que no es suficiente. Es por eso que yo hoy en esta conferencia les voy a contar por qué querer no siempre es poder. Ese no siempre es lo que yo denomino la verdad incómoda. Lo que no a muchos nos gusta escuchar. Y hoy les voy a entregar un método que se divide en tres partes en las cuales les voy a contar cómo lograr cumplir objetivos. La primera parte del método, por supuesto, el querer. La importancia que tiene querer algo. Y hay dos maneras de querer. Existe la motivación y existe el entusiasmo. ¿De qué trata la motivación? La motivación es cuando perseguís algo externo. Vos perseguís una zanahoria. Estás perseguiendo una zanahoria que más allá del dominio al que pertenezcas, la podemos llamar aumento de sueldo, algún premio, más vacaciones. Y claro, el inconveniente es que te quitan la zanahoria y te derribás. No tenés a qué perseguir. En cambio, el entusiasmo es lo que yo comparo con el amor, con sentirte enamorado. Es ese fuego interno que empezás a tener lo que te hace estar nervioso, lo que te hace estar de buen humor, lo que te genera tensión, te hace transpirar. Bueno, cuando sentís ese fuego interno, significa que estás queriendo algo. Pero claro, no solo basta con sentir que lo querés. Hay que ponerle nombre a lo que querés. Y para colmo, entiendo que es difícil porque si lo buscás en Google, estimo que debe ser de las pocas cosas que Google o cualquier buscador no te dicen. ¿Qué quiero? Miren, los invito a viajar un poquito en el tiempo. Yo soy de Mar del Placa, es una ciudad que queda a 400 kilómetros de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene mar, donde tengo mi familia, tengo todos mis amigos. A los 20 años, a los 20 años tuve el coraje de pararme enfrente de mi papá y decirle, papá, me voy a estudiar a Buenos Aires. Claro, más de uno de ustedes debe estar diciendo, ¿qué tiene de loica esa frase? Claro, porque ustedes no conocen a mi papá. Mi papá es esa persona que, desde hace años, había tenido la ilusión de que su hijo, criara a su hijo, que estudie a su hijo y que ese sea su futuro socio. Yo a mi papá, con esa decisión, le estaba matando la ilusión de tener el socio que siempre había soñado. Es por eso que, claro, cuando le dije, papá, me voy a estudiar a Buenos Aires, se le empezó a transformar la cara. Se le empezó a transformar la cara y yo por las dudas empecé a hacer marcha atrás. ¿Cómo que te querés ir a estudiar a Buenos Aires? Dice, sí, papá, sí, así fue que empecé a abrir la puerta de casa, me empecé a escapar. Y claro, 20 años, argentino, un poco canchero, asomé la carita y le dije, ah, y te aseguro que algún día hasta me van a apagar por hablar. Ahí es que cierro la puerta y escucho un boom del otro lado. Dije, uy, no sé si fue un zapatazo, no sé si fue el control remoto, pero algo pasó del otro lado. Por las dudas, es el día de hoy que yo todavía no me atrevo a ver del otro lado de la puerta de mi casa. Así fue que viajé a Buenos Aires, a la gran ciudad. Empecé a estudiar, empecé a estudiar mi carrera de marketing, después empecé a estudiar algunas habilidades blandas, siempre fui muy curioso para no aburrirme también. Y en uno de los programas que comencé a estudiar en la Universidad Católica Argentina, un día dos socios, dos personas grandes, me dicen, Gaitá, queremos invertir en vos. Y fue el momento en el que me hicieron dos grandes preguntas. A vos, ¿qué te gusta y a qué te dedicas? Así tan sencillas como suenan esas preguntas, yo no tuve la respuesta automática, no les pude responder enseguida. Yo me dedicaba a la gastronomía en ese momento, pero como no lo sentía a mi propósito, no se los pude responder. Y así fue que me obligaron a pensar y les dije, ¿saben qué? A mí me apasiona agregarle valor a las cosas. Me encanta poder cambiarle los momentos a las personas. Y así fue que a partir de una pregunta, empecé a encontrar una gran respuesta. Pasó el tiempo, terminé ese programa y me llaman de la Universidad Católica, Mariela, nunca me voy a olvidar, y me dice, hola Gaita, ¿cómo estás? ¿Querés seguir estudiando? Otra gran pregunta. A la cual, de manera automática, casi le dije que no. Fue una de las primeras veces que me atreví a decir que no. Y le dije, Mariela, esta vez, quiero ser profesor. Y así es que entiendo que vos le podés poner nombre a lo que querés a partir de grandes preguntas. Y para colmo te ofrezco un bonus track, el cómo validar si lo que querés está bien. Y, por supuesto, es con otra gran pregunta. ¿Vos a lo que querés, te sentirías orgulloso de contárselo a tus hijos el día de mañana? Ya les conté la primera parte de la fórmula. Es el querer. Quedan dos partes. La segunda es el confiar. Parte, por supuesto, de ese 20%. El confiar. Es la parte en la que tenés que realizar tu autoanálisis, entender si lo que querés es sincero o está siendo parte de un capricho. Recordemos que las personas podemos querer muchas cosas, pero muchas escapan a nuestro radio de acción. Es el momento en el que te vas a dar cuenta dónde estás hoy y a dónde querés llegar. ¿Qué necesitas estudiar? ¿Qué herramientas vas a tener que incorporar? Porque recordemos que la vida es un recorrido en el cual tenemos que ir construyendo. Y claro, ¿qué es importante? Entender también que lo que querés tiene que ser realizable. Más allá de que sea un gran sueño, tenés que entender que lo podés cumplir, te la tenés que creer, para no cruzarte con un gran enemigo que puede surgir en el recorrido, que es la frustración. La frustración es aquel asesino de sueños. Es cuando vos, a los fracasos, no los vas pudiendo administrar. Porque fracasar, lógico, que es parte del recorrido. Pero la frustración es no saber administrar esos fracasos. ¿Y ya vamos? ¿Cuánto vamos? Ocho minutos y medio de charla y más de uno me habrá visto las varitas y dice, ¿y para qué tienes las varitas? Gaita en la mano. Vas a hacer magia y no. Mago no soy. La voy a utilizar para lo siguiente. Voy a hacer un diagrama y en este diagrama les voy a explicar qué grado de protagonistas estamos siendo cada uno de nosotros en nuestras vidas. Miren, lo rojo tiene que ver con tu nivel de entusiasmo. Ya se los dije lo importante que es estar entusiasmado. ¿Cuánto lo querés? Y lo amarillo es el nivel de preguntas que te estás haciendo. ¿Cuán curioso estás siendo con la realidad? Si vos sos muy poco rojo, tenés poco entusiasmo y sos poco preguntón, considero que estás en el cuadrante del negativo. ¿Cuál es el negativo? El pesimista, el que todo le dice que no. No, no, es difícil. Se paraliza muy fácil. Esas personas que, mirá, estoy hasta seguro que son de los que se levantan a la mañana y andan diciendo, a ver, a ver, ¿a quién le puedo joder la vida hoy? ¿A quién le voy a voltear un sueño? Espero que no haya ninguno así del otro lado. Bueno, te pones un poquito más amarillo, te pones más preguntón. Y acá es cuando sos el gran espectador, el espectador de la vida, aquel que ve todo como un cine. Y yo digo que, claro, sabe mucho, porque es muy preguntón, tiene poca acción, tiene poco entusiasmo. Y yo digo que es aquel que nació para ser gerente, el que dice lo que hay que hacer. Vos te pones un poquito más rojo, te aumenta tu entusiasmo y es cuando te convertís en el caprichoso, porque conoces muy poco, cuestionás muy poco la realidad, al que yo llamo al idiota entusiasmado. En cambio, cuando lográs encontrar la unión entre lo muy rojo y lo muy amarillo, ¿qué se forma? Exacto, ustedes lo dijeron, el naranja. El famoso cuadrante naranja. ¿Y de qué se trata? Es cuando lográs ser protagonista en tu vida. Y por supuesto, un día llegué a mi cuadrante naranja. Entendí que había llegado un objetivo. Fue el día que me llamaron por teléfono otra vez de la Universidad Católica Argentina. Una universidad en la cual nuestro actual Papa Francisco llegó a ser rector. Me llaman por teléfono y dicen, Julián, te queremos ver de manera urgente, tenemos una propuesta para hacer. No vas a ser profesor. Te queremos proponer que seas director. Y me encontré con la gran oportunidad. Cerré los ojos, me empezaron a hablar y me nuble. Me nuble. Yo solo sabía que me habían propuesto ser director. Tenía tres meses para preparar mi primer curso de ventas y así llegar a ser el director más joven de la Universidad Católica Argentina, de su escuela de negocios. El tiempo pasó, el tiempo pasó y claro, yo me sentía en ese cuadrante naranja, ya era director y ahí es cuando volví a entender que claro, eso no había saciado mi hambre, al contrario, lo había potenciado, yo quería más. Es cuando empiezo a comparar la vida con una carrera de bases, ¿no? Vamos saltando obstáculos. Cuando vos saltás un obstáculo ya querés llegar al otro y lo querés volver a saltar. Somos inconformistas las personas y eso es sensacional. Tenemos que ser muy curiosos y no ser conformistas con ese gran cuadrante naranja. Y así es que llegamos a la tercera parte del método. Ya hablamos del querer, ya hablamos del confiar y ahora llegamos a la tercera parte, lo que creo que es innegociable, lo exponencial del método, el practicar, 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 lo que es tu gran detrás de escena, lo que nadie ve, ese gran esfuerzo que vos haces, lo que transpirás, tu estrés, lo que hasta dejas de dormir, lo que nadie ve. Y para colmo, claro, más de un negativo, más de un espectador pasará y dirá mirá qué suerte que tiene, cómo la pegó, como aquí decimos, como acá decimos en la Argentina. Claro, porque nadie ve tu esfuerzo. Y ahí es cuando te invito a generar tu gran indicador. Cuanto más escuches, cuanto más escuches que dicen que la pegaste, que tenés suerte, significa que te está haciendo muy bien. Por eso practicar, entendamos que es innegociable. Ya entendimos las tres partes del método. Primero lo tenemos que querer y muy fuerte, es importante muchísimo, es el 80% de la fórmula. Después lo tenemos que creer, tenemos que confiar en nosotros, tenemos que entender a dónde vamos, tenemos que sentir que lo merecemos. Y el tercer paso, el tercer paso del método es el practicar, practicar lo innegociable. es este método que yo les ofrezco para que ustedes puedan cumplir sus objetivos, de manera simple, de manera simple. Pero ¿saben qué? Es interesantísimo, es muy interesante este método, pero nada, nada de esto hubiese sucedido si yo un día no tenía una conversación. Yo estaba estudiando, estaba en mi carrera de marketing y estaba trabajando en una multinacional, era la multinacional, era un trabajo soñado, me habían entregado a los seis meses el premio al mérito y a la revelación, mis propios compañeros, estaba por tener un ascenso récord y así fue que, como lo hacía cada dos, tres meses, mi mamá viajó a visitarme a Buenos Aires. Nació un nuevo protagonista en la historia, mi viejita, mi mamá, una gran protagonista de mi detrás de escena. Fuimos a comer al mediodía, como era mi ritual, era mi costumbre, yo cada vez que venían mis papás a visitarme a Buenos Aires, los llevaba a almorzar cerca de mi trabajo a la mejor parrilla del barrio de Belgrano. Así fue que estábamos en un mediodía excepcional, un sol radiante. Empezamos a comer y mi mamá me miró a los ojos de esa manera que solo una madre lo sabe hacer. Ella me miró a los ojos y entre tanto hablar mío me detuvo, me agarró la mano y me dijo Julián vos no estás bien. Apretó el botón de las preguntas otra vez, la gran pregunta. Vos no estás bien. Así fue que la miré a los ojos y le dije no mamá, no estoy logrando lo que realmente quiero. Hoy no estoy trabajando por mis sueños, estoy trabajando por el sueño de otro. Y de una manera muy sencilla, con una frase muy simple, fue que ella me dijo, Julián, ¿sabes cuando realmente te vas a dar cuenta que estás luchando por lo que vos querés? El día que te puedas parar en frente de tu pared y puedas elegir de qué color pintarla. Ese va a ser el día que vos te sientas libre y te vas a dar cuenta que estás trabajando por lo que vos querés. Por eso, mi invitación para todos ustedes, además de entender el método que tenemos que querer, que no siempre es suficiente, porque tienen que confiar, tenemos que practicar, las invitaciones que a partir de hoy basen en busca de su pared para poder elegir de qué color pintarla. Muchísimas gracias. Gracias.